El video del zapping, mira, si vas a practicar o eres un experto, busca las medidas precautorias para que no involucres a nadie, para que las calles colaterales no sean factibles. Mira, este tipo que era un experto en la moto, se pone a entrenar en la mitad de un camino. Eso es Venezuela. Oye, más que buena moto, el pedazo de moto, entonces como no sabía dimensionar. Pero es la media moto. Que nos ha arrancado. Pero es como su primera moto. Paso número uno, cómo hacer andar la moto. Tiene problemas con el embriague, mira. Uno dice ya, pasa piola. Pero mira, como no tenéis conciencia de lo que pasa atrás, el tipo, mira, hueón. ¡Ay! ¿Qué hizo? Pero ¿qué pasó? ¡Frenó, pues bueno, eso dice! ¡Frenó! Y honestamente, el tipo que venía atrás... A ver, espere, que te voy a... ¡Lo tuvo que sacar! ¡No te vi, no te vi! Vamos a verlo de nuevo, por favor, Gonzalo, para que él no entienda. Lo pasa a llevar el auto. ¡No, no, no, no! ¡Ves, pero tampoco entendí igual que yo! Lo que pasa es que ahí está el tipo entrenando con su moto. ¡Aporta! Y en ese momento, ¿cómo se llama? No maneja el embriague, no maneja nada. Lo digo, para adelante, tenés que ir para adelante. Y al final, cuando se ve la vuelta, tampoco maneja el freno. Entonces, como la pesta no es fuerte, frena. Y si te das cuenta, el auto atrás... Como que es lo normal, porque andar, no frenar de repente en mitad de la calle. Ahí viene el taxi. Y más no chocarlo, se desvió. ¡Y ahí viene! Mira, frena, fuerte, frac. Y no tenía que frenar, pero el chico dijo, ¡Uy, vuelte con freno! ¡Va! ¡Chao! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No, pero no contaba con el camión. Era una carrera. Pero ¿cachaste que como casi se detiene? Si no estaba acá, el camión se lava. Casi prácticamente se detiene. ¡Wow! Y el camión le... Por eso se llama destino. ¿Usted no sepa el camión se lo ha salvado él y se le hacía daño a nadie? Sí. Oye, pero vuelto, también va a pasar. ¿Ustedes que en estos países árabes andan todos a máxima velocidad? Y todos estos caros como bueno. No hay límites de velocidad. Tengo muchos amigos que han ido. No, tengo muchos amigos que han ido allá. Y los árabes son de andar muy rápido. De hecho, les voy a dar un dato, ellos compran, les voy a dar un dato, ellos compran los autos de la Fórmula 1, esos que usa Betel, Chumagen, los compran ellos después y los usan en las carreteras. No, en serio. Pero cómo están las lupas, están en la Fórmula 1 en la carretera. Tienen que caer un puro lomo de tono y cagó. Sí, no, tienen las lupas y tienen la legislación que les permitan... ¿Te vais por la avenida Mata? ¿Te vais que no hay? No, cagás. Bueno, nos vamos a ir, pero no un par de años atrás. Por lo menos, unos 5.000 años atrás. Vamos a la prehistoria. Más todavía. Bueno, en la prehistoria, efectivamente, era conciliable que las personas para el frío se taparan con pieles de animales. Pero hoy día, en la actualidad, tenemos dos dedos de frente para pensar y decir que las pieles hoy día no se usan. Una campaña en contra de las personas. Me gustan. Abrigos de ti. A ver. Ah, qué bueno. Me gustan. Aquí llega la amiga. La época de las cavernas. Claro. Ya te he visto. Vamos a echar su piel. Ay, qué tonto loco. ¿Eh? Pero... Uno piensa que eso hubiese quedado en el pasado. Pero no hemos cambiado en nada. En nada, salfájate. Ya lo saben. Impresionante. ¿De nuevo para la vaca? Qué bueno. Ah, que no tiene arriba de la piel, ¿cierto? Lo entendió bien, ¿sí? No, estaba acá. No tiene, pero tendría que ir a acá. Ahora, por ejemplo, si a uno... Puedo hacer un caso, si tu mamá te regalara un abrigo de piel, ¿no lo usarías? Mi mamá tiene abrigo de piel, no lo he usado jamás y no lo usaría. Me anerjo. Me anerjo, ¿no? Hoy día hay de piel sintética, exactamente. La invitación. Es algo conmantísimo. Mi mamá tenía varios, pero eran más falsos, de charchazo, de todo en la sociedad. Sí, pero ahora el sintético es casi igual a la piel natural. No vale la pena. No hay excusa. Bueno, nos vamos a una liga, pero es una liga extraordinaria. Mujeres, por favor, pongan atención, porque estos rugbyistas de Inglaterra se preparan para este año 2013, por favor. Tengo piernas de rugbyistas, fíjate. Miren. El rugby inglés que recluta no solamente a ciudadanos del mismo país, sino que van a haber ciudadanos argentinos, irlandeses. Ah, van a ser en la calle mundial. No, no, no. Son la liga donde, así como en el fútbol chileno hay jugadores peruanos. Están los Pumas ahí, los Pumas. Exacto, de la selección, como dice Mariana. En cámara subjetiva. Mitre ahí, la pelota. El despliegue físico. Como el mismo, como, ¿qué tal? No, Zelantés. Ah, es el softero. Es el flaco. Guerreros clavadores. Ahí viene el irlandés, te gastaron sus lucas. Aquí viene un, si no me equivoco, un sueco o un francés. Vea, vea, vea. Toma. No. Ahí está. El escravo. ¿Qué tiene que ver el mal? El verdadero escravo. Claro. Esa es la forma en que las personas se unen. En la formación. En la formación, exacto. Bueno. Y como todo campeonato, un poco de esporte. Como si nada. No, pero así. La cintura, viejo, mira. Te vasaste, la pura fila. Y como le decía, como todo campeonato extraordinario, necesitamos un presentador. Es el corales. Es el señor corales. Buena. Puta, qué malo el concepto. De verdad, sí. Rugby League. Oye, cheque es como van a la guerra, güey. La cintura urbana. Sí, güey. No, la cagó. Muy buena. Si yo salpada le digo Capitán Kirk. Sí. Yo digo Star Trek. O voy a jalar. Capitán Garfio. Bueno, muy bien. Este de la saga viene la próxima. Tengo el próximo trailer que se llama Star Trek Into the Darkness. El Capitán Kirk tendrá que combatir una nueva fuerza oscura. No lo puedo creer. Que pone en peligro nuevamente al mundo. Ahí está, por favor. Güey, un grande Star Trek. Próximo 2013. ¿A qué te refiero a Star Trek? Se viene en mayo, San Pablo. ¿Qué te refiero? La última película, acuérdense, dirigía la memosía por J.J. Abros, el director de la serie. No, Star Trek. Notable. Exacto. No, no. Oye, la última película era A Toda Raja. ¿Y hay algún actor famoso? Trav, Mike, Jack. Si no lo hay, usted dice que no la hay. ¡Veera! DJ de Adron de nuevo. Entonces esto ya fue. Se acabó. Ahí está el first spot. Me ha frustrado. Y ahí está, el Enterprise. El Enterprise. ¿Puedo ver el Enterprise? No, Dios. Y aquí está Zulu. No, no. ¿Usted no veía Viaja en la Estrella? No, esto no la veía. So. Mira, maestro. ¿Puedo comenzar? Bueno, Juan. Viejo, esto no puede ser malo. Y Spock tiene la oreja puntiabuda. Exactamente. Porque es un vulcano. Muy bien. Exacto. Paz y prosperidad para todos. ¡Veera! 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 ¡Veera!